¡Oja! ¡Mua! ¡Mua! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué pasa contigo? Menos mal que he dormido toda la noche Sí A ver, a ver, a ver Miedo me da que no sea que estás haciendo un carácter así ¿Eh? Con alegría Carácter movidito Sí Le estamos dando una galleta Estamos temblando, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí ¿Qué vamos a decir? La verdad es que sí Y nada, eso ¡Uy! Se te ha caído Se ha tocado La Chiara está aquí Por si acaso se le cae la galleta Saludad yo también Que se me vea un poco ¡Buenos días! Que si no, a ver Y no os lo vais a creer Pero nos fuimos a dormir diciendo Ya verás que mañana va a ser súper buen día Pues no Pues mirad Pues no, nada Mirad qué día más malo Ah bueno, si no se ve Se ve la... Ah, para allá Súper malísimo Así que nada, ahora nos iremos con todas las cosas Y hemos calentado ya el agua de Gael para el biberón También al baño María Y le hemos puesto muy ardiendo Entonces lo que haremos será luego mezclar con agua natural Y ya está Por si va queriendo biberones durante el día, claro Y hoy nos vamos a ir a... Cambrils A Cambrils A ver el pueblo que está aquí cerca, ¿no? Está a diez minutos, ¿no? Sí, nada, súper cerquísima Y eso, vamos a ver Cambrils A ver qué tal el pueblo Sí, a ver qué tal No, tampoco podemos hacer muchas cosas con el día que haces Bueno, tampoco... No, si veníamos con la intención de no hacer nada Sí, de estar tranquilitos Aquí con el pequeñajo y la pequeñaja Pues ya hemos llegado al pueblo de Cambrils Madre mía, es chulísimo Sí, muy bonito, ¿eh? No habíamos venido nunca Y la librería, ¿qué? La librería guapísima, yo no he podido entrar No, porque como vamos con la Kiari y eso... Me ha dicho la mujer... Parece como de cuento Sí, parece de cuento Nunca me lo has dicho Y además de verdad Entonces estaba mirando Ahora en un rato volveré Que estaba colocando la mujer los libros infantiles Y así pues le compraré uno a Gael Y nada Y se está mejorando el día Sí, más o menos Lo que pasa es que está con el sol allí Y por allí está bastante negro Y tenemos los ojos achinaos Ya decía, madre mía, no sé cómo ponerme para no tener los ojos así Pero es que no me he traído ni... Bueno, yo es que hoy no he traído esta vez ni las lentillas No No Porque como estoy con la alergia Pues no me la puedo poner Porque me pican todo el rato los ojos Y así que aquí estamos de paseo Y vamos a pasear un rato antes de ir a comer Que hoy Gael pues le pediremos Como ya en casa ha comido espaguetis ¿Verdad? Pues que coma espaguetis, ¿no? Sí, le pediremos unos espaguetis blancos Y con un poquito de tomate Pero le diré que me lo ponga aparte Porque como me ponga un plátaco con mucho tomate no Será por sitio, ¿sabes? Será que no hay Está todo lleno, todo lleno, todo lleno Pues muy guay la verdad Y aquí se nota ya que hay más gente, ¿eh? Sí, aquí sí Hay mucho turismo aquí Sí, un montón Mira, mira, Mar Como el camping Como el camping Sí Pues vamos a disfrutar del día A ver si solo pedimos que no llueva Porque no nos gusta nada que llueva ya Cuando estamos en casa No, porque imagínate, ¿qué haces? Es que si llueve ya te jode los planes Sí, la verdad que sí Oye, qué chulo ¿Qué será? Paro Así de fácil Así de fácil Pues sí A ver a los malos cuando venían por allí Ya le estás contando cuentos, ¿no? Sí, yo le contaré cuentos Yo me inventaré los cuentos Ya ve, luego cuando te diga repite Mi padre también hacía eso con mis sobrinos Repite, ¡buah! Pues no me va a salir igual Bueno, él cambia otra vez el malo Y la hace buena Qué guay Pues sí, vamos a ver si luego volvemos a la librería Y le compramos un librito a Gael ¿Dónde tiramos? Pues no sé, yo... No me conozco la zona, la verdad Pero es muy bonito Luego volvemos a ir para adentro, entre calles Igualmente yo le iría como por dentro Para ir mirando los restaurantes Aunque yo creo que... Sobre todo es por él Yo creo que espaguetis se dan en todos los sitios Qué bueno, yo creo que voy a pedirme lo mismo Qué hambre tenemos ya Bueno, en un rato, media hora Y buscamos sitio para comer Pues ya hemos llegado Al final hemos elegido Se llama... Es un restaurante italiano Se llama Port Bay Sí Una pizzería Y... Y... Al lado de la figura esa tan chula Sí, la verdad que está bonita Sí Y ahora pues le hemos pedido a Gael Macarrones Me hace una ilusión pedirle estas cosas para comer ¿Veis? Ahí está Ahí está Ahí se ríe Es que... Es que no llora ni nada Total Que le... Estábamos diciendo a la chica A la camarera Porque... Se ve que ella tiene un hijo también Que tiene 13 meses Y dice Ay, le han salido los dientes En plan Y no está sufriendo ni lo Está sufriendo un montón Total ¿Cómo ha dicho que se llama? Eh... Nos hemos apuntado porque nos ha dicho unas pastillas homeopáticas Que me gusta mucho ese estilo de medicación Porque así no es... Mira, mira Chamodent Chamodent Así que ahora en cuanto... Vamos a buscar una farmacia Dice que a los 2 o 3 días le empieza así como a hacer efecto Así que preguntaré bien en la farmacia y todo eso Para que me den algo Porque... Claro... Hasta unos días que tenía todo hinchado Y... ¡Olé! ¡Olé mi gitano! ¡Olé! Y ha habido alguna vez que le he tenido que dar a Piresal Que no me acaba Pero claro Es que el otro día tuvo fiebre, ¿te acuerdas? Sí Tuvo fiebre y toda la encía hinchada Y es que... Le dejé salir la fiebre y todo Pero por la noche le di un poquito a Piresal No le di lo que le toca No, lo que le damos es lo de mitosil, ¿no es? Sí Y luego le ponemos así un poquito de... Una crema de vez en cuando Nada de esto lo hacemos siempre Ni todos los días, ni nada Solamente cuando vemos que está muy nervioso Pero bueno Que... Está muy baboso y todo eso ¡Chua! Mira, mira ¡Chua! ¡Que chuque chuque chuque! ¡Que va a comer macarrones! ¡Chuque chuque chuque! ¡Chuque chuque! Y te vas a sentar aquí A ver cómo se sienta Le hemos pedido que... Le hemos pedido un poquito de pan Que es lo único que le gusta y que le calma los dientes Porque le gusta mordiquear A ver el gordi cómo se sienta en la trona ¡Ole! ¡Ole! ¡Gael! ¡Qué bien te queda la trona! Y la Kiari está ahí, claro Sí, la Kiara está por aquí ¡Kiara! ¡Hombre! Es guay este tipo de sitio ¿Qué pasa contigo? ¡Kiara! Me falta la otra Me falta la otra A ver... Vamos a tarté ¡Qué grande se nos hace mi vida! Ya ves ¡Pero estamos agotaditos! Ayer sí, pero hoy está mucho mejor Hoy está muy bien, la verdad Madre mía, mi comparación Es que ayer tuvo que estar subida Es que le está saliendo este De aquí Y está rajada la piel O sea, la encía Mira cómo mira el autocar ¡Ay! Y está rajada la encía, pero no sale ¿Qué le pasa a esos dientes pelitos de loco? ¡Rubiales! ¿Vamos a comer, gordo? Sí, a ver si nos traen ya el panecito y comemos, ¿vale? Sí, como en las colonias, Gael ¡Que venga ya! ¡Que venga ya! ¡Que venga ya! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! Hay una canción también que se canta en las colonias Se la voy a cantar El tiburón se va a comer Al bañista que está a la vista El tiburón se va a comer Al bañista que está a la vista ¡Corre, corre tiburón! ¡Que te doy con el pantón! ¡A comer! ¡Va Prufit! ¡Olé! A ver, a ver cómo está ese macarrón ¡Está bueno, eh! ¡Que sí! Mirad qué pedazo de pizza Y mira esto Es un ravioli de setas y queso gorgonzola Tiene buena pinta, eh Queso... Ricota Ricota y grana padano ¡Uh! ¡Qué difícil! Lo que tú digas, guapi Anda, mira este Mira Con todo el pan Te descuidas y se... ¡No hagas eso, tío! Vaya cosas aprendes tú, eh Míralo, mira Toma anda Mirad qué pinta tiene la pizza ¡Madre mía! Mira, 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 mira ¡Oh! ¡Eso, eso! ¡Oh, qué bueno! ¡Madre mía! ¡Calla! ¡Se me está tiendo la boquita agua! No quieren, ¿no? No, que va No me apetece nada ¿No? ¡Bon Prufit! ¡Bon Prufit! Ya hemos comido Gael se ha tomado ya su bibi Porque él... Después de comer siempre Se toma uno Para echarse la siesta Y efectivamente Ya se ha dormido Ha caído La comida muy buena Estoy mega hinchada Uy, si la piso Yo estoy súper lleno Yo no he podido acabarme la comida Yo el postre no me lo he podido acabar ¿Qué pasa aquí, Ari? Vente aquí Voy con la perra que me va tirando Sí Está muy emocionada Y ya está Y ahora vamos a seguir dando una vuelta Y ahora voy a ver si me puedo comprar He visto unas Mustang por 20 euros Que son rollo Converse Pero obviamente más baratas Porque tengo estas Converse que me las compré Pero es que están Estos están fatalísimas Las tienen años ya, ¿no? Sí Y me las compré en un outlet o no sé qué También por 20, 25 euros Me las compró mi madre y mi cuña En un outlet Y ya está Vamos a ir de paseo Quiero ir a un parque No sé si está para allá O para el otro lado O sea, cuando el niño se despierte Está luego más tarde Ah, allí Donde había un... Sí, 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 sí Un barco Sí, sí Ah, vale, pues luego vamos Que no es el de Chanquete No es de Minerja Ay, de Minerja Pero... ¡Patricia! Vuelve Vuelve Y nada, vamos a dar un paseito por aquí Y bueno, por aquí también parece que hay otro parque O bueno, no sé A lo mejor me estoy inventando yo Este va buscando parques ya por todas las partes No, para sentarnos un rato o algo, ¿no? Sí O bueno, me gustaría ver un poco también la zona de la playa Sí, ahora vamos paseando Encontraremos de todo, seguro Mirad Esto de aquí Muy bien pensado Un parque muy guay A pie de playa Sí Super chulo En el Prat también hay Es verdad En el Prat también hay Sí Y lo más gracioso Un McDonald, por favor Hombre Los Kirill los tienen que tener servidos A nosotros como no nos gusta Bueno, solo nos gusta el helado El helado, sí El helado Es que es el más flurri con Emanem, ¿no? Sí Ojo Eso sí, ¿eh? Eso sí Ahora no, que todavía no está saliendo el sol y tengo frío No, que está saliendo Bueno, estoy diciendo Lo he dicho Todavía no Que está saliendo el sol Pero... Todavía... Frío ¿Cómo puede tener frío? Si no hace frío Tengo frío ¿Cómo tengo frío? Porque con esta chaquetilla Es que hemos venido muy de verano Es que yo pensaba que hacía mejor tiempo Allí en Barcelona hace mejor tiempo que aquí Sí Un sol a nuestros días Una calor Pero muy bonito La playa es súper grande, ¿eh? Sí Qué grande Y hemos dicho en el... Hemos dicho en Instagram Que el camping en el que estamos Y que estamos con la quiera Y nos decían que si podíamos decir un poco, pues... Qué tal y todo eso A ver, en teoría tienen que ir atados todo el rato Pone en el camping La... Había comentarios Ah, la gente por Instagram Que si podíamos decir del camping Pues eso... Eh... Tienen que ir atados Y solamente hay cuatro caravanas De las de colores Que se pueden llevar perros El azul La rosa La amarilla Y la lila Luego hay otras que son diferentes Y nosotros nos dieron la lila Bueno, era la única que había para reservar el lunes por la noche Porque es que... Lo hice toda última hora, la verdad Bueno, dejamos la web, ¿no? ¿Tienen web? Sí Pues dejamos la web Y quien quiera, pues que lo mire Sí Que lo mire porque... Bueno, sí Es eso Que quien quiera ir con animales Pues hay cuatro caravanas Nosotros porque quisimos ir con ella Aparte de que eran tres semanas Y no podía tampoco nadie estar por ella Y también dijimos Venga, pues es de camping Nos vamos los cuatro Vacaciones en familia Sí Pero eso, que está muy guay, la verdad Luego, lo único claro Por ejemplo, luego Cuando nos vayamos a duchar Pues se tendrá que quedar un momento ella sola Sí En la caravana Pero bueno, ella se porta bien Ya no tiene problema Y cuando lo vayamos a ella Sí, por eso Ahora cuando lo vayamos a bañar Que hemos visto que hay una... En el lavabo Una bañera súper chula para los bebés Bueno, bebés o niños Es que eso está súper... Yo no sé si el camping tiene mucho tiempo Pero eso tiene que estar nuevo Porque está nuevo Sí Yo creo que lo están haciendo nuevo Sí Lo están arreglando Porque claro, la parte de las caravanas Claro, era lo único que yo había visto Yo pensaba que todo el camping era Como rollo vintage Pero tiene parte que... Creemos hasta que vive gente Hay parcelas que son rulos normales Pues normales Antiguas incluso Y los lavabos están nuevísimos Así que luego a ver si... Antes de bañar a Gae Y os enseñamos dónde lo vamos a bañar Que no haga mucho frío Porque... ¡Ay, Kiara! La Kiara ve la playa Mira, pero que no se puede En esta pone que no se puede Pone no animales que hacemos Pues ha seguido paseando Es verdad Mira... Pues la verdad es que ir paseando Y ver a Hanna en una tienda Pues mola Le falta el happy delante Y es mía Pues nada Dí buenos días Que te acabas de despertar ¡Ay, qué sueño! ¿Verdad? ¡Vaya pelo tienes hoy! Sí Me ha puesto un gallo Ha sacado el pelo rizado de su madre Venga, vamos ¡Seguimos! ¿Soy yo? ¿Son imaginaciones nuestras? ¿O parece que el santo Está haciendo una peineta? ¡Ojo al dato, eh! Mirar el santo A ver, a ver, a ver No, mira, eso sí Mira, mira, mira Es una peineta, mi vida ¿No? Un, dos, tres... No, yo creo que no Que el dedo índice, pero... ¡Qué jodido el tío! Si miras así rápido El arquitecto quiso quiso la figura ese día ¿Para qué levanta el dedo? ¡Qué malote! ¡Qué malote! ¡Ay! Pues sí Mirar su idea De meter a la perra Por el agujero Y la Kiari No está entendiendo nada Mírala, mírala ¡Kiara! ¡Hola! ¡Coco! ¡Mira el papi! ¡Es un pulpo! ¡Mira el papi! ¡Es un pulpo! ¡Hola, palo marzo! ¡Soy el pulpo costullistas! ¡Vamos a buscar la ballena! Y la ballena que hace... ¡Guash! 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 ¿Qué pasa con el papi? ¿Qué hace el papi? ¡Si! ¡Sí! ¡Ay! un beso más más y que nos damos que como te lo ha pasado y bueno ya ha sido un día la verdad que muy bien y ahora y también tenemos que decir que hemos comprado a la cosilla bueno es de la misma marca que el color que es homeopático pues se lo hemos comprado para lo de los dientes le hemos dado dos a ver voy a ver como se llama para no chamodent y muy bien a ver si eso le sirve ya os contaremos como ya sabéis que tú que a la aventura ¿no? que le encanta ahí a la plana y me he comprado me estoy quedando viejo aquí me he comprado unas mustang porque es que mira con lo que se han comprado dos bambas por el mismo precio que le compramos al niño una sola bamba se lo he dicho eh dos mustang por 30 euros super chula ya hablan señora y poco 32 me parece es que una era 20 euros que pelota la imaginaria no le he cogido pero luego cagará luego cagará arena bueno bueno hemos traído al gordi con el saco porque hace un poco de viruji no te metas en las plantas que hay es que ella es una aventurera y nada eso el chamodent pues eso que nos han dicho que se le pueden dar hasta 6 al día es homeopático o sea que y además es de la misma marca es de la marca mama natura es de la misma marca que lo del coliquit que fue el que le dimos para cuando tuvo un poco de cólicos y le fue genial y le fue muy bien ahora es ahora me des coliquit coliquit ahora es chamodent chamodent si funciona si no no cantamos eh si no no canto eh ya os lo contaremos vale y ahora mira la aventurera esta que tia es que me despisto un momento que te gusta correr mira lo que vas mira lo que tengo mira lo que tengo que es eso mira lo que tengo espera 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 oh como corre la kiari bueno nos vamos a sentar un poquito para ver como juegan Kiara preciosa mira 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 ahora salemos aquí un ratito jugando y mira uy como juega la kiari y ya después nos vamos a bañar ¿a que si? mira como se emociona me lo como lo quiero tanto está súper bien eh está súper bien está súper bien a ver ya daría yo por tener esto en casa ay si y además pero para mi y en esta altura eh mira que alto ya ves para bañarlo y no dejarte los de estos lo único hemos traído el secador porque eso sí que no hay porque eso sí que no hay ¿qué? oye que estás todo motivado que acaba de tener el de paz la única pega que tiene es que estoy en el lado de chicos porque no había necesitaría meter en el de mujeres pero esto está en el de hombres y en el de mujeres y hemos traído aquellas cosas y les falta una puertica se lo diré a la chica adelantada que una puerta aquí estaría bastante bien se lo tiene encanteado es que está en los brazos sí sí porque veis que está ahí yo creo que esto está súper nuevo y nada ahora sí vamos a bañarte di adiós me voy a bañar me voy a bañar mira el agua mira el agua mira el agua a bañarse mira el que estampa más bonita yo 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 nos hemos duchado toda la familia sí bueno menos la Kiara la Kiara ya está se ha duchado hace dos días ah está fritada pobre es que hoy ha tenido es que hoy ha tenido tute eh sí hoy ha tenido mucho tute sí y nada hoy hoy ha estado el día súper bien súper bien sí y nos vamos a despedir hoy ¿nos despedimos? sí nos vamos a despedir del vídeo de hoy sí si tú que has cenado yo he cenado pechuga de pavo con patatas yo desde ahora cenaré fruta ¿vas a cenar fruta? sí yo no tenía no tenía mucha hambre no somos es que la pizza esa mancha un montón yo quería comprar algo de cenar pero al final como tampoco teníamos hambre tienen razón eso de que con hambre compraría cualquier cosa sin hambre no saben ni lo que comprar no sé si os pasa pero cuando tenéis el estómago lleno no se puede pensar en comida al revés es que te da una angustia claro es que no te apetece nada y dices ¿qué cenamos esta noche? no voy ni a cenar no voy ni a cenar y luego llegas aquí y dices buah no tengo de nada y nada tírate lo que sea así que nada nos vamos a despedir del vídeo de hoy sí mañana ya es nuestro último día aquí sí ya tenemos sábanas ya tenemos sábanas es verdad la culpa ha sido nuestra sobre todo aquí de la señorita ¿por qué? que no la ha pedido pero le dije tienes que pedirlas supongo que no las pondrán pues mira pues porque las tienes que pedir y ella bueno mañana 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 ves al final tengo yo razón para no molestar para no molestar para no molestar dices ya pues nada familia esperamos que os haya gustado mucho el vídeo de hoy si os ha gustado darle al me gusta y suscribiros al canal para ver los próximos y los anteriores chau di chau a él que no se quiere dormir ya ha cenado se ha tomado su bibi si y está relajadito de relax ha es o no 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 no